El siguiente espacio es una presentación de FK Paso de los Toros. Flavio, seguimos conociendo la familia que compone este lugar maravilloso que hemos conocido en el departamento de Paysandú, que es el Camping Queguay o Puerto Peñasco. En esta oportunidad vamos a conversar con Marielén, una de las hijas de Momo, que tiene una destacadísima carrera como actriz en Argentina. Está bueno conocer un poco la historia familiar del Camping Queguay, porque de las veces que hemos venido ya hemos hablado con Momo, tu mamá, y bueno, ahora queremos hablar contigo, porque además de tener esta vida en este campo espectacular, también la mezclás con lo artístico. Sí. ¿Cómo te va? Me va muy bien, me va muy bien. Creo que el campo hoy en día, ya digo, forma parte de mí, porque yo me crié en el campo, y me doy cuenta que cuando, a la hora de actuar o hacer cosas artísticas, yo soy bastante creativa, es increíble lo que me ha ayudado y me ha pulido el campo, porque el campo tiene algo muy rústico, muy primario, muy a flor de piel, y una cosa muy... y los vínculos, yo me crié de una manera con mi familia, y los vínculos mucho más nos llevábamos, mis padres siempre me criaron abierta, con mamá, siempre, digo, la educación fue así, en casa era así, y con la gente de campo éramos iguales, siempre hubo esa igualdad. Y yo me doy cuenta que a la hora de filmar, tengo esa conexión con la gente también, con esa cosa cercana, y eso me ha ayudado mucho. Incluso cuando trabajo con otros colegas, tanto con directores, siento una cosa muy... que estamos todos en equipo, y estamos todos en... somos todos y hay una igualdad. Y eso en realidad me doy cuenta que viene mucho de cómo me criaron, y me ha hecho mucho bien. Y la libertad, yo me crié con mucha libertad, muchísima libertad jugando sola, porque bueno, era... yo todavía pertenezco a la época de... con lo que había, manejate. Y mi hermano, y así inventábamos cosas, bueno, la típica, ¿no? La escondida, y venía, mi hermano me invitaba a sus amigos, me acuerdo, y jugábamos. Yo siempre con esa... tengo esos recuerdos muy solitaria y libre, y creando historias y mundos, y me hacía todas unas movidas, y me las creía, me las creía mucho. Y eso me acompañó toda mi niñez. Después, bueno, quedé más... lo dejé más de lado, y dije, no, bueno, traté de como encajar más en lo que estaba bien, entre comillas, de tener que ser. Y hoy me doy cuenta que cuando me vinculo con lo creativo, vuelvo a esa parte, vuelvo a esa parte de juego, a esa parte de crear, de libre, de andar, de subirte al árbol, de bajarte, no es que ande por los árboles, pero me refiero al contacto, ¿viste? Con todo lo que es la naturaleza. Adoro, me encanta. El campo en toda su forma, el día lo disfruto mucho, todo, y después lo que sí me impresionó, que eso me doy cuenta que también, ¿no? Con lo poco, todo lo que podés hacer. Y cuando estamos filmando, trabajando y demás en un proceso creativo, eso por lo general se reda, siempre en el arte pasa eso, y más en Uruguay, con lo que tenés haces. Y recuerdo eso, de cuando los juegos era, bueno, ¿con qué te armás una historia? Con las cosas que tenías a mano. Y eso es increíble hoy, cómo me sigue acompañando. Hoy sos una gran actriz, pero, ¿cómo llega tu beta artística? ¿En qué momento dijiste, yo quiero esto para mi vida, para mi futuro? Cuando, yo ya cuando en la adolescencia había hecho unos talleres, y después en un momento, venía haciendo cosas, yo ya con 20 años, pero que no daban la tecla, y un día dije, bueno, yo voy a hacer actuación. Y me lancé a la carrera, estudié actuación en el Instituto de Actuación de Montevideo, y me acuerdo que el primer día de clases fue genial. Hacíamos cosas que yo dije, está, esto... Esto es lo mío. Esto tiene que... Sí, 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 me acuerdo que con una... Incluso haciendo ejercicios con las frazadas, todos descalzos, como decís, esto no me lo creen, si yo lo puedo saber. Haberme encontrado con gente que... que vibraba en esa misma sintonía, fue increíble. Y eso me pasó en la carrera. Y después ya me fue llevando todo. Porque se te van abriendo puertas, te van saliendo proyectos, te vas vinculando con gente, y así vas comenzando, y vas conociendo. Y te vas haciendo, y... 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 Y así es como comenzó todo. Y después te das cuenta que te gusta, que lo haces con compasión, con amor, que lo disfrutás. ¿Y cuánto de esa carrera transcurrió en nuestro país? Porque ahora estás radicada en Argentina. Sí, sí. Ahora ya voy para dos años, viviendo en Buenos Aires. En el 2012 entré a la carrera yo. Y del 2012 hasta hace dos años, siempre todos los años... Bueno, la carrera fueron cuatro años, y después siempre fui haciendo proyectos. 2010... Me egresé en 2015. Ya en 2016, sí se me invitaron a participar de unas obras. 2017, 2018... Bueno, en el 2020 fue cuando en realidad no... Claro. Estuve más quieta por todo lo que pasó. Sí. Pero en el 2021 hice una filmación muy buena, y... Y yo también filmé la película en el 2015, terminando la carrera, tuve la oportunidad de filmar una película. ¿Esa fue tu primer película? Sí, esa es... Los Modernos, que eso fue egresándome. Eso fue buenísimo. Porque también fue como un... Una señal de, bueno, esto viene por acá. ¿Te acordás del momento que te llamaron? Sí, me recuerdo. Para invitarte a sumarte al proyecto. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, mientras yo hacía la carrera de actuación, yo estaba haciendo en paralelo un taller, un taller de actuación ante cámara, con Gabriel Pérez, que es docente de la ECU, y él también tiene su grupo, es un genio, me lo recomendaron. Y en ese taller estaban los directores de la película Los Modernos. Y ellos me conocen, Mauro y Marcela, y me dicen, das con un perfil para un personaje. Y bueno, y ahí, yo tenía un chucho que no sabés. No, no, no sabés lo que fue. O sea, no, será, sería. Tres veces me terminaron ofreciendo el papel. Y hasta que después me dijeron, sí, pero va, perdón, primero hicimos un casting con todo el elenco, y cuando quedo, yo los conozco en el, durante la, entre el 2000, creo que los conocí en el 2011 a ellos. Y después ellos me llaman, en el 2014 me llaman, para, creo que el 2014, sí, para leer el guión. Y en el 2015, bueno, cuando leemos el guión, todo el elenco, dicen, bueno, ustedes son los que, los que están para, lo leemos y nadie sabía todavía, lo leemos todos con los personajes, al guión de la película. Terminamos de leerlo, dicen, bueno, ustedes son los personajes que nosotros queremos, ustedes son el elenco de la película. a mí casi, que, que, bueno, no, no voy a creer, no voy a creer, tenía unos nervios, un chucho me dio, eché para atrás, después, bueno, me fue a buscar de nuevo, bueno, Gabriel me dijo, largate al agua, hacelo, largate al agua, y bueno, y entre todo, bueno, ni que hablar mi familia, el apoyo de mi familia, ni que hablar, siempre para adelante. Y se rodó en Montevideo, parte de Buenos Aires, en Minas, también se rodó, creo que otra parte de Uruguay también. Sí, estuvo buenísima, la experiencia fue genial, la película fue muy buena. ¿Y hoy en qué estás? ¿Qué diferencia hay entre nuestro país y Argentina? Aunque nuestro país hoy, en teatro, en cine, creo que ha crecido muchísimo. Sí, sí, sí está creciendo, y cada vez está creciendo más. Hay muchísima gente que, los chicos ya en quinto de liceo, se están volcando a lo artístico, en quinto y sexto, muchos están apostando, cada vez hay más escuelas de actuación, cada vez hay más talleres, cada vez, bueno, las plataformas, el streaming es impresionante como viene, con las puertas que ha abierto, entonces, se está filmando mucho en Uruguay, hay mucha posibilidad acá, hay mucha posibilidad, a mí me tocó filmar para acá. ¿Eso también abre puertas a actores y actrices locales? Sí, y te digo, está lleno, 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 lleno de actrices y actores buenos. Nuestro país es gente muy talentosa, muy talentosa, y cada vez hay más posibilidades también para todos, y además los personajes son muy variados, entonces, lo que tiene, por ejemplo, la filmación, lo bueno es eso, que vos podés dar para varios perfiles, y entonces, las posibilidades son otras, de oportunidades, y te vas haciendo y vas buscando también, esto es muy busca vida, vas haciendo mucho casting, mucho casting, te vas, te vas, viste, y ensayo y error, prueba y error, vamos, vamos, vamos y vamos de nuevo, y te dicen que no, y vamos de nuevo, y vamos de nuevo, y en un momento, se te abre la puerta, y decís por acá. ¿Y hoy en qué proyecto estás? Hoy estoy, acabo de filmar en Buenos Aires un videoclip, que está en abril, en abril se va a estrenar, con un músico que conocí allá, y vienen más proyectos que todavía, bueno, se están por concretar de filmación para este año. ¿De películas? De películas, sí. Yo te agradezco por habernos permitido conocerte. Bueno, gracias, gracias por estar acá. Una charla que viene proyectada desde hace mucho tiempo, pero bueno, obviamente, es cierto, que tu tarea fuera del país, este, la ha retrasado un poco en el tiempo, pero bueno, hoy se dio y la podemos compartir. Yo también, estoy muy, muy agradecida, eh, que haya venido, y, con tu equipo, y, 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 y que esto se haya concretado, y se haya dado. La verdad que sí. También gracias a ti. El siguiente espacio, es una presentación, de FK Paso de los Toros. FK Paso de los Toros.